Pásame este tiempo preguntando, tratando de ver lo que pasó. De repente una sonrisa en ti veo, y de pronto amor, te estoy amando. De repente yo sé cómo, no sé cuándo, dulces como invades mi razón. Y de pronto una sonrisa que aparece, y una risa de tu voz, que me lleva y me eleva a otro cielo. En todo estaré, en tu mano estaré. Estaré, en tu voz, en tu grito, en tu vida estaré. En todo estaré, en tu vida estaré. Y te grito, te grito, te grito que yo en todo estaré. En todo lo que quieras, lo que digas, lo que hagas yo. Tu beso es preciso y es exacto, siempre sabes cómo abrirme el corazón. Vienes desde el aire, desde el oxígeno mismo, desde la vida misma, desde toda la naturaleza. En todo estaré, en tu mano estaré. En tu mano estaré, en tu voz, en tu grito, en tu vida estaré. Y te grito, te grito, te grito, te grito que yo en todo estaré. En todo lo que quieras, lo que digas, lo que hagas yo. En todo estaré, en tu mano estaré. En tu mano estaré, en tu voz, en tu grito, en tu vida estaré. En todo estaré, en tu vida estaré. Y te grito, te grito, te grito que yo en todo estaré. En todo lo que quieras, lo que digas, lo que hagas yo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero.